¡Unete a la evolución! Es Luchito, es Luchito, lo vi, lo vi, lo vi, estaba solo con de culo, es Luchito, yo lo vi, vato, es Luchito, es Luchito, es Luchito, yo lo vi, yo lo vi, es Luchito, estaba con de culo solo y me acerqué y fue cuando le dio la tajada, vato, es Luchito, vato, es Luchito, se van a morir por pendejos, ¿No? ¿O es de culo? La tajada es Luchito. ¿Cómo va a ser de culo si lo mataste? Es de culo, es Luchito, estoy muerto, estoy muerto, es que se estaba riendo. ¡No! Bacchi, la boluda Índo te vamos a sacar Solo falta el... Pero Luchito... Dime Viker que lo vio en su cara Es Luchito, lo vio en su cara Entonces es Luchito Não era Lo siento Luchito Quedas matar Al Vicky ¡Es que es Luchito! Yo creo que maldito me llevé a dos Voto por sí mismo Ahora comienza el verdadero juego ¿Quién es el último? El último ya me lo saco No tengo a nadie que inculpar Entré a la sala de electricidad Para poder hacer mi tarea Mi última tarea que me queda en esa sala Y me encontré Ese cadáver Ok, entonces El último que vi cerca de ahí fue base ¡Puérdese! Y yo venía de la puerta de arriba Te vive directamente En electricidad ¡Ya regrese! Yo tengo al naranja, güey, para justificarme Estaba dejando la copa Y Marcio Sánchez Y Marcio Sánchez Durante 95 días Y los asesinos También pueden resolver la energía, güey Y cuando se botean un asesino también puede resolver Eso no justifica nada O sea, boteé la puerta con la que me queden cerrada yo solo Puede ser, güey ¿Te quiero estar recorrando? También te vi activas, o sea, prácticamente Si no soy yo, eres tú A lo mejor me voy a hacer el gordo Si no soy yo, si no soy yo Pero yo te vivo bien Yo te vi a ti Ya regrese Ya regrese Solo tengo una pregunta Yo estaba con ustedes Yo estaba con Jonathan Y estaba checando que yo estoy haciendo un... Oigan Ya regrese Solo tengo una pregunta ¿Si era Luchito? Si, si era Luchito Si Ah, ok ¡Jetes! Es que se estaba riendo Mira, por ejemplo Tengo la misión de las hojas ¿Faltaba nada más uno? No, va, pero... Jonathan está haciendo la otra misión Me callo mejor, me callo ¿Vamos a ver esto? Si, ya está completado Si Vamos a darle contades en la electricidad ¡Pachengado! Que mala suerte tuve hace rato que se ven ahí todos No me di cuenta Vamos a darle contades en la electricidad ¿Quién hubiese sido más cuidadoso? ¡Cállate! Estoy hablando de la pasada, ¿no? Ahí está Eh, se fue Brian Ok, no fue Jonathan Que Jonathan te lo tocas Yo iba llegando apenas a reparar la electricidad ¿Dónde están los demás? Yo reparar la electricidad no te vi No, yo apenas iba llegando No, yo estaba acá en este... ¿Cómo se llama el reactor? Yo estaba en el reactor, güey Yo apenas iba llegando Tampoco te vi, vato No, güey Fuiste al reactor, porque yo no vi que pasabas al reactor Yo estaba haciendo esta mamada de fuego, güey Para ir a arreglar la electricidad, vato Pero la electricidad está abajo, güey O sea, el reactor está de este lado El blanco, ¿o eres el café? ¿Eh? ¿Quién es el blanco, güey? El café, no, el café es jodú, güey ¿Yo soy café? El café es oso, hombre ¿Qué? Morcos, aquí, de toda la vida ¿Quié era, Cruster? Verga, güey ¡Ah! ¡Maldición! ¡Toma, güey! ¡Las gracias a todos los atos! Eso fue mentira muy rápido ¡No! No, también y se hubiera llegado más rápido ¡Nunca te justifices tanto! Tenía que mentir primero Nita risa porque ya sé cuando Jaiers es inocente Siempre me va a checar a mí primero ¡Se uno se ha gritado, no te vi! ¡Maldición! ¡Maldición, se ha hecho para todos! ¿Quién es yo todo, por favor? No te digo a ti primero Depende de lo que hagan o de donde se muevan Es cuando lo checo Claro, yo me esperé y me desesperé al final Y por eso... Te han ganado los nervios vato Si wey ya estaba nada de ganar wey chinga Me hubiera esperado un poco más Si yo también fui desesperado wey Que raro Yair desesperado Me hubiera esperado Tiene mucho tiempo que muriera ¿La pasada quién es la mamá? Ay no puede ser Fue craster y pudur Justamente estaba escuchando de Vicker pero Estaba muerto wey Se fue negro Decía que abandonó la partida Yo vi saliendo a alguien wey Era Bass ¿Quién es la electricidad? Mira ahí me voy a justificar Porque yo estaba con toda la bolita ¿Quién estaba atrás de mí? Cuando fuimos a Rector Yo iba llegando de felicidad Y vi saliendo a Bass No puedes verme salir Porque no he visto nada Pero vamos a ver a la verdad O a observar Cualquier cosa que me pase Me nos topamos Den skip porque no tengo suficientes pruebas Pero pues Ya saben Este juego te llama Funer sin pruebas A Pudu lo estuve siguiendo todo el rato Me mató Y nadie sospechó de él Solo voy a decir que este juego te llama Funer sin pruebas Tiene que tener más que vos Me mató Me mató Porque el culo siempre acusa a Guayaír O a Víctor O a mí Siempre está su voto en cualquiera de esos tres Se sabe No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Quién se fue de la llamada? ¿Quién está abandonando? ¿Si me escuchan a mí? Pregunta Sí, sí te escucho Es el... Y ahí del canal, están ni saliendo Le acabas de cagar, Decuro, porque Bastian, este era un sospechoso ¿Qué has visto, Decuro? Mira... Y no me hizo una buena respuesta, era esto Mira, lo que vi, arreglé las comunicaciones Pisaría a la izquierda e iba a la sala de electricidad Y vi que por la parte de arriba El cuerpo estaba en la gasolina que estaba por la izquierda Y por la parte de arriba pasó Boudou y Jonathan ¿Los dos juntos? Pero los dos juntos No sé si venían de arriba a abajo o de izquierda a derecha Pero solamente... O sea, tú viniste de abajo Y los dos fueron para arriba No, 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 no Yo venía de la sala de comunicaciones a la sala de electricidad ¿Ya? Bueno, y Boudou y Jonathan que tenían su... Y Boudou y Jonathan pasaron a la derecha Ellos vieron el cuerpo ahí ¿Qué tienen en su defensa contra eso? ¿No vieron el cuerpo? ¿O qué pasó? Hola, hola ¿Cómo estás poniendo? ¿Cómo estás poniendo? ¿Cómo estás poniendo? Es un poco pocasante La pido y pasamos hacia la derecha ¿Por quién va a la botar? Sí, por lo que dice Puro estaba del cuerpo ya arriba Yo lo voy a dar a decir, no vi nada No, 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 nada Mira, yo tengo como principal sospechosa y Jonathan ahora mismo si es por uno, el autor no se voy a seguirlo es funable mataron al que no debían porque va a ser mira, anda diciendo funable, no han funado a nadie como dice el creepyante que no va a estar este tipo el autor no se sospecho de Judas, no se no se elian guzman, le gusta el directo, gracias elian yo se que saldrás adelante gracias hermano, gracias bro aquí andamos con toda la actitud y echándole las ganas es pudro porque estaba en una misión es una misión súper fácil y cuando salió la barra no suyo y disospeches que soy yo yo tengo el escáner si votan por mí antes de que vayas el escáner yo tengo escáner y si no me creen yo tengo escáner para que veas que yo debo el lugar yo yo fue una la votación a ella todas las discusiones a todo lo que yo tengo que acabando esta votación y si no muestra el escáner pues simplemente votamos por él y ya eso sí sigue con todos los ánimos pero esa es la idea de Elian yo no lo he visto y yo no voto por él de hecho solo con tanto curioso he visto muchas judas no lo he visto no lo he visto hace nada yo he visto parado aquí nomás en seguridad ya terminé la visión del voto si no se puede hablar ya estamos jugando por cierto voto ahí lo está callando es sospechoso no es sospechoso solo si debes las reglas que no es sorprendido no lo ha dicho ¿por quién? ¿por quién? ¿por quién? ¿por quién? ¿Tiene que ser Jonathan? ¿ o Judas? Jonathan no es Jonathan no es Jonathan se acaba de reír Jonathan no es ¿Está muy bien que fue? Eh, eh, vamos a ver el que porque el de... EL LUCHITO EL LUCHITO Me trató de inculpar este maricano Yo estoy en el esquema No, no, ya lo he dicho Te he dicho que lo estáis culpando No, espera, estáis aquí porque tal si no es ¿Puede ser un crúster? Yo tengo una teoría, pero no he visto nada que... Manito, te viene a culpar gente Pero yo también ya lo vi Yo dije que fue Jonatan porque venía con Pudu Cuando yo iba a reportar el cadáver El cadáver que Pudu asesinó Mira, puede ser crúster Puede ser cualquiera de ustedes cuatro Yo por eso water skip ¿Quién va a morir? No, si es Luchito Estoy 100% seguro que es Luchito ¿Quién es? Water skip Mientras terminen misiones Mientras terminen misiones Si, voy a ir a hacerme misiones Vengan conmigo porque me va a faltar mucho Segan bien ¿Te acompaño o qué? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Yo vi wey, te juro, Luchito yo lo acabo de ver que mato al Pudu A ver, Luchito que dice en su defensa, Luchito que dice en su defensa Bueno, es su palabra contra la mía, no sé si quieren creerle o no Yo no le creo, depende de lo que diga Luchito Uy, yo lo acabo de ver wey, yo lo acabo de ver Luchito está en la llamada Luchito está hermano, pero Luchito lo quiere decir Luchito estoy, pero yo no voy a decir nada porque él lo superaba contra la suya Pero vea tu puto argumento, es que se posiciona la palabra contra la de otra Yo venía de seguridad y venía para acá y yo lo vi a él Y recortó el cuerpo Luchito te acabo de ver que lo mataste, te vi que lo mataste Yo me voy a dar a skip wey, es que no sé No, no, es Luchito wey, yo lo que acabo de ver No wey, es que no sé No, yo me la sé wey Yo lo voy a decir nada Wey, lo acabo de ver Así se siente hermano, yo di unos argumentos Luchito de rabia cabrón, qué rabia Vato, no sabes de rabia hasta que te avientan en primer lugar sin ser el impostor Eso sí me pasa a mí Esto está feo, horrible No sabes de rabia cuando el primer vato dices No wey, fue este vato Venga conmigo, me quedan pocas misiones Vamos a ver como se resencha en este güey De Cuyo es el más propenso a morir porque está solo el vato, los otros dos andan juntos Esto es este güey Control ¿Quién se fue del escuadrón? ¿Quién se fue del escuadrón? ¿Ya sabemos quién es? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah no ¿Otra vez? Se acabó de ver otra vez ¿Otra vez? ¿Otra vez? Va al dos Luchito Y ahí es la segunda vez que te veo que lo matas ¿Verdad? ¿Para dónde? ¿Se lo más fuera de la cámara? Mmm no sé Está cerrado güey, es que puede ser cualquier... Es que mataron... Mataron muy bien Sí Luchito Quiero que los dos se queden ahí Los dos quédense en... En medio Ya yo no te ayudo ahí No me... Güey Si no eres tú corre, si no eres tú corre, si no eres tú corre Qué rato si era él Qué rato si era él Qué rato si era él Qué f... Estás bien güey vato Estás confiado vato Estás bien güey, o sea Te dijo claramente que lo vio asesinar en frente de él Fue lo mismo... Dos veces güey, dos veces que lo vi al cabrón Qué rato Fue lo mismo que te dije yo Fue lo mismo que te dije yo La partida pasada y por tu culpa me echaron en primer puesto